El Paso del Jaguar Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición En una voz tu voz se esconde ¡Ey! 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 En una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción ¡Yo sé! Y yo sé que tal vez Y sigo usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma ¡Vámonos! Mientras tenga que cambiar La radio de expresión Porque cada canción me habla de ti ¡De ti! ¡De ti! Yo seguiré buscando O seguiré escapando ¡Tal vez de ti! ¡Tal vez de mí! Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción ¡Vámonos! ¡Tal vez de mí! ¡Tal vez de mí! ¡Tal vez de mí! Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me habla de ti ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡Me habla de ti!